Marco Tullio Luna, estamos aquí en el centro de Bogotá, en una de las cafeterías tradicionales del centro de Bogotá. Primero, ¿no le dio miedo comprar de pronto empanadas en la calle por acá? Bueno, yo era muy aficionado a comprar las empanadas, pero de ahora en adelante tengo que pedir un certificado de libertad que me la venda. Que tenga un salvoconducto o algo porque no me atrevo. ¿Usted conoce el código de policía? Sí, lo conozco, es un librito gordo, bueno, no tan gordo, así, regadito, lo conozco, en las librerías. Bueno, pero entonces no a profundidad, porque usted no sabía que comprar una empanada en la calle podría cargar una sanción de 800 mil pesos. ¿Una empanada? ¿En la calle? Bueno, no sé, no tengo ni idea, pero una empanada cara, ¿eh? Usted que es abogado, ¿cómo es el código de policía? Bueno, y hablando en serio, pues bueno, dos cosas. La justicia y la ley estarán para cumplirlas, ¿no? Pero culturalmente estamos en un país que tiene condiciones muy determinadas y no todo lo que es legal es justo y no toda la ley se puede aplicar a rajatabla, sentido común y desarrollo cultural. En España, ¿cómo se aplica ello? En España, que usted es colomboespañol, ¿no? Sí. ¿Cómo se aplica esa normatividad? El código de policía en todo el mundo es una base en la convivencia social y en las grandes ciudades y pequeñas es necesario respetarlos, claro, pero siempre con coherencia. Y los códigos responden a las condiciones culturales y a las condiciones económicas. No se puede legislar para España igual que se legisla para Noruega o igual que se legisla para Bolivia, qué sé yo. Hay que analizar el socio jurídicamente, tener un equipo de gente que sepa tanto de juridicidad, legalidad y cultura y aplicarlo de acuerdo a la creación de leyes contextualizadas en cada sociedad. No exageradas ni tampoco cortas. El punto medio y el equilibrio es la búsqueda. Bueno, pero quiero entregar una buena noticia para los lectores de Prestemio Político. Lleva usted más o menos un mes aquí en Bogotá y se ha vinculado con nuestra página. Sí. ¿Va a seguir vinculado? ¿Cómo, perdona? ¿Va a seguir vinculado a la página? Totalmente. Es una gran página que precisamente, así como estamos aquí, muy en lo cotidiano, permite la expresión de toda la gente y colaboraría al máximo para que la página continúe y aporte a la sociedad. Escribirá editoriales y notas comunes, ¿no? Sí. Estaremos atentos a cualquier necesidad social, tanto cultural, social, ejecutiva, legislativa, pero sobre todo como un medio de expresión que permita a la gente reflexionar. Bueno, y para los lectores de Prestemio Político que lo quieran contactar a usted como abogado, ¿cómo lo pueden hacer? Centro Jurídico Internacional, arroba yahoo.es es nuestro oficial, pero también por teléfonos al 0034-626-628818 o directamente con la página, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de conexión. Bueno, y a no comer empanada en la calle. Hombre, me da muchas ganas porque es deliciosa la empanada colombiana, pero me abstendré hasta no conocer bien a fondo el código de policía.